A ver, bueno, chao y un saludo a toda la banda de México y a todos mis camaradas y a toda la gente que va a ver este video, no hagan este tipo de estupideces en casa. Y no se burlen porque los próximos pueden ser ustedes. Ahora pues, ahí nos vemos y los dejo con este hermoso paisaje. Chau, 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 todo el río. Bye.